No nos gusta comprar nada wey La esquina, la esquina A la verga son 3 wey Puta madre wey Estan todos campeando wey adentro y ni te metas No, ni se metan ahi Pinche ratonada de mierda wey ahi Te lo chingaste? Si, pero ahi hay otros 3 wey Si, ahi lo tienes atrás de ti Venga aqui arriba wey viene de la zona Venga aqui arriba wey viene de la zona No llegas o si Oh tienes uno encima Ah Ay que rico Lo mataron Ya ese fue Lo mataron en el área Ay Miguel te tengo la mira Se movio, aqui hay otro, aqui hay otro Por dentro Abajo, abajo de mi creo que no hay nadie wey Movimiento aquí Eh loco aqui abajo no hay nadie wey Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está No aquí están, aquí están, aquí están ¿Dónde? Ya salió, 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 salió Eh wey de enfrente tenemos un chico de gente Aquí abajo Muerto Te da un ataque Ahí está uno tirado wey Enquilados Oh si enfrente, enfrente Enquilados Oh si enfrente, enfrente A tu, a tu izquierda, a tu izquierda, a tu izquierda Tengo miedo Tengo miedo Eh vengan, aquí hay balas y aro Y a, y placas Abajo, abajo, abajo 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 Wey, aquí hay placas Tengo que rotar No tengo caja de placas ni nada Aquí, aquí creo que hay Uy, máscara, máscara, máscara Ahí está Wey, aquí tenemos, aquí tenemos zona Aquí tenemos zona Ah, pela ahí arriba Por arriba también hay gente wey Enemigo en el área Atención Hay compañeros fuera de la zona segura Descancelen eso Ah, gracias aquí Ay, ya no le dio No, 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 no le dejan nada de ella Vale, pita Sorry Sorry Yo quiero Ya nos exhibiste Ya nos exhibiste, perro Lo bueno que traes en el Lo bueno que traes en el No le di ni una bala, tiré como veinte Tomadísimo Está bien crackeado ¿Tienes un incidente? Buenas, tenemos la zona Me reviven, me reviven No te dejaré morir Tenemos zona, agarramos, agarramos zona Oh, nos vamos, nos vamos Armando Tu mamá Tu mamá Acá, 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 acá Me metieron, me metieron UAB, enemigo arriba Ya me hacen este pendejo, este equipo Ah, esta mamada me caga Ya sé, güey Quita, quita, quita Vamos, pendejo Le di piso uno Tienes mucho camino que recorrer Me echo placa Tienen que salir de aquí, de la derecha, eh ¿Me dan a mí? ¿Ya me vieron? A mí Sí, 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 déjalo, déjalo, déjalo Soy la distracción, soy la distracción ¿Qué conmigo? No, güey Soy una placa traigo, güey Aquí está, güey, aquí está Atrás de ustedes, güey Por favor, los ciegos ¡Has te quedo, chica, chica, chica! Amba, tiró uno Amba, tiró dos Atrás de uno! Tiro uno atrás, tiró uno atrás Ya el último, no, te mueres también ¡Muy, chica! No vames, güey ¡Ya tres ahí, güey! Pelas Si yo batí tres No, güey, ahí abajo Ahorita Por eso Me dieron el disparo Buena, buena Denle escuadrón de nuevo, ¿no? Va Voy a ver que encien un C B B B B B B C B C B B B ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!